Yo tengo la costumbre de hacer reflexiones sobre cada hecho. A veces esas reflexiones se mezclan con una suerte de mirada poética que tengo del tiempo, de la vida. En mi arte trabajo con la memoria inclusive de mis sueños, o del ánimo de mis sueños, de lo que los sueños me han dejado, que hagan como un aura casi invisible, pero sí de una impronta anímica, que a veces logro descifrarla en una obra. Por eso hay alguna obra que es absolutamente ascética y casi minimalista, donde casi el signo y la cosa humana no están, está una sola textura, y la sola textura intentando comunicar algo más profundo. Siempre, aunque sea un raconto lejano de un temblor sensible de la mano, pongo, pero como para que se lo descubra. Escapo de la obviedad y cuando quiero hacer obvio algo lo pongo de modo tal que no resulte grosero. No es fácil combinar lo obvio con lo refinado. Yo tengo un espíritu que viene de una cosa rústica, de paisaje, agreste, de textura, pero por otro lado, tengo otro tipo de textura también en mi cabeza. Tengo una suerte de refinamiento, y entonces mezclo esas dos cosas. Tengo una parte muy sutil y otra parte más salvaje. Y esas dos cosas crean una pulsión diferente en la mirada del que observa la obra. Y constantemente hago reflexiones y saco unas verdades que me sirven a mí para sentarlas en mi obra. Muchas veces seguramente uno se equivoca, pero finalmente el tiempo dirá y habrá gente que en el futuro descifrará un poco todo lo que en estos tiempos estoy haciendo con mi obra, con mis pensamientos, con mi camino en el arte.